En esta ocasión pues vamos a complacer a mi gran amigo Julián Tobar Carlos Con el corrido de hermano Lozano Anda viejo a ver que nos queda Y para toda la gente bonita de Chirumuku, Michoacán Ahí le va viejos, alguien me estaba pidiendo el corrido de Chirumuku, Michoacán También hay viejos Voy a cantar un corrido Siquiera pa' recordar De la muerte de un amigo Que no se supo arrancar Era un joven muy activo Y amigo a cartacabas Tenía su camioneta Servicio particular Traía mucho dinero porque sabía trabajar Y esa tarde salieron del rancho del Plataná Su nombre Armando Lozano Pineda es otro apellido Él era de Michoacán De un ranchito conocido Municipio Chirumuku Y de Cuiripa nacido Un día 5 de abril del año 92 A las 8 de abril del año 93 A las 8 de la noche una piedra se encontró La carretera tapada su camioneta paró Dicen que era judicial Dicen que era judicial de Lázaro Michoacán Y él pensó que era asalto Y les empezó a tirar Llevaba muchos millones Y no se los quiso dar Se agarraron a balazos Le dieron un compañero Salió de su camioneta Pero ya no lo siguieron Llevando como a 100 metros Con la bolsa del dinero Se llevaron los heridos Para salvarle la vida Cuando su hermano llegaba Armando estaba sin vida Pero les dejó el dinero Pa' recuerda a su familia Los del reten Escamparon Con un muerto Y un herido Ay que susto Se llevaron Con ver Capado el camino La culpa No fue de Armando Porque ellos La habían tenido Adiós Todos mis amigos También Mis padres Queridos Los hombres Que no se aloran Son los Que son decididos Nomás Sus recuerdos Quedan Cantándole Sus corridos Ahí está Bien A ver A ver Que tal No se alóan